La verdad que nosotros como industria minera estamos permanentemente buscando soluciones a los desafíos que esta industria presenta. Y los principales desafíos son por cierto la energía, las personas y el agua en el norte de nuestro país. Y obviamente también la participación de los proveedores. Entonces trabajando con ellos, tanto con los ministerios del trabajo, con el ministerio de educación y la industria, vamos a ir encontrando las soluciones para estos desafíos. Claramente el país ha ido creciendo en los niveles de exigencia a los estándares del cuidado al medio ambiente. Hemos dado una nueva institucionalidad, el nuevo ministerio del medio ambiente, con la superintendencia, con los tribunales ambientales, que ya están en plena vigencia. Y por lo tanto la implementación de ellos y la forma como se va a materializar en el futuro son importantes para el desarrollo de la materialización de los proyectos y de la industria minera en particular. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante en seguridad, fundamentalmente en tres áreas. El área de la fiscalización, donde ha aumentado en forma significativa prácticamente tres veces hemos crecido la fiscalización de las obras, de las faenas mineras. Hemos aumentado en forma significativa la capacitación, sobre todo de los monitores de seguridad y también el área de regulación de faenas. De modo que a través de esa regularización tengamos faenas que estén todas en regla, que tengan proyectos de explotación y por lo tanto sean aún más eficientes y seguras.